Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy de aquí, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de, como veis, la beta china de Delta Force, ¿vale? Una nueva beta que está disponible en China, pero de carácter global, no necesitáis ningún tipo de cosa rara para poder jugarla, y vais a ver que está casi todo en chino. Lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito los cambios que han traído, porque ya os digo, por ejemplo, que hay cosas nuevas, como el mapa que veis de fondo, y sacar unas primeras impresiones, porque esto es lo más parecido que vamos a tener al lanzamiento o pre-lanzamiento en fase de Early Access que vamos a tener en Steam, ¿vale? La verdad es que me gusta mucho lo que estoy viendo, y lo primero que noto, ¿vale? Es que para ser servidores hosteados en China, o alojados en China, el juego va muy bien. O sea, de tema de servidores va muy, muy bien, ¿vale? No me hagáis mucho caso al tema del gameplay, ¿vale? Porque no sé exactamente los controles ni nada como están, pensad que he tenido que utilizar el móvil con el traductor y tal, para intentar cambiar lo mínimo para poder jugar de manera eficiente, y lo primero que noto es... No, no tengo bien puesto el lo de agacharse, no. Bueno, da igual. Lo primero que noto es que hay una mejora de optimización bastante grande respecto a las betas que tuvimos en Europa, ¿vale? O sea, se nota que funciona bastante mejor, va más fluido, no se traba, va mucho mejor, ¿vale? Eso es lo primero. Después, tema de servidores, no sé si es porque los servidores de China funcionan mejor que... Ah, no, sí, sí que lo he puesto bien lo de esto. Funcionan mejor que los europeos, aunque creo que en Europa estaban alojados en Amazon, que es de lo mejorcito que hay ahora mismo. Ser un juego alojado en China funciona increíblemente bien, ¿vale? Increíblemente bien. Respecto al tema de mapas y tal, este es uno de los mapas nuevos, es la primera partida que juego, ¿vale? Quería que fueran unas primeras impresiones reales. Y este es un mapa nuevo, ¿vale? Es el mapa que os dije que tiene una zona subterránea. Y es una especie como de biolaboratorio en el que tienes que entrar y destruir unas cositas. Estoy jugando el modo de avance, en el que tenemos que capturar unos puntos y ellos tienen que defenderlos. Y lo que veo es que el juego es espectacular, sigue siendo una maravilla. Y es, como digo siempre que hago vídeos de este juego, de lo mejorcito que sale este 2024, ¿vale? Respecto a cambios así grandes, de la beta o la alfa que tuvimos en Occidente a la beta china. Mirad, lo primero que vais a daros cuenta es que tiene un nuevo sistema de monetización del cual os hablé ayer. Si queréis saber todo eso, queréis un poco ver los cambios en el sentido, si hay pay to win o no, porque sé que hay mucha gente que cree o piensa que va a haber pay to win, os recomiendo que os paséis por el vídeo de ayer, que lo tendréis en la descripción de... ¡Ah, que me matan! En la descripción de este vídeo y posiblemente también en una ventanita arriba. No hay pay to win, ¿vale? Ya os lo aviso, no hay nada de pay to win. Por cierto, perdonadme si no soy capaz de hablar y jugar a la vez, pero es que va, mierda. Pero es que pasan muchas cosas. No hay pay to win, ¿vale? Lo único que hay, sí que es verdad, es un pase de batalla, el cual puede traer diferentes skins que, si queréis, os lo puedo enseñar en directo sin ningún tipo de problema. Respecto a todo lo demás, pues no existe nada raro. ¿Qué trae esto, vale? ¿Qué trae esta beta china, vale? Que no traía o que no tenía la beta occidental. Pues básicamente tiene nuevos mapas, como por ejemplo este, que es un mapa que es muy guapo, ¿vale? Encima es nocturno, funciona muy bien, creo que es un mapa muy guapo, porque el tema está en que lo que a otros juegos les pasa es que se generan cuellos de botella. Cuando tú comienzas a meter muchos, muchos personajes en el gameplay, en la partida, al final en zonas se generan cuellos de botella, muy absurdos. Como pasaba, por ejemplo, en Battlefield 2042, que según que va para jugáis, se generan unos cuellos de botella inmensos, los cuales pues son absurdos, ¿no? Aquí no, aquí la verdad es que todo funciona bastante bien y es bastante sencillo tanto defender como tomar las posiciones enemigas. Respecto a gráficos y tal, hay una mejora sustancial. Respecto a la beta occidental se nota... Ah, no, perdón, 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 perdón. Ah, no, es que hemos ganado, vale. Hay una mejora sustancial respecto a la beta occidental, se nota muchísimo. Se ve todo mucho mejor y va todo mucho más fluido. Y en cuanto al gameplay es exactamente lo mismo, ¿vale? Es un juego súper arcade, súper rápido, súper divertido y un juego que merece mucho la pena que lo probéis. Respecto a cómo jugarlo, ¿vale? Cómo podéis acceder a esta beta china. No necesitáis nada raro, ¿vale? Simplemente necesitáis conectaros a la web en chino, descargaros el launcher y iniciar sesión a través de alguna de las herramientas disponibles en China, como WeChat, WeGame, creo que se llama, una propia cuenta de Delta Force, lo que sea, ¿vale? Pero ya os digo que tampoco, no requiere que utilicéis una VPN ni nada raro. Es una beta global, simplemente pues está ablojada en China y está pensada para que lo jueguen los chinos. Pero os podéis conectar sin ningún tipo de problema y la podéis jugar y no va a pasar nada. Evidentemente, el progreso de esta beta no se va a compartir con el de la occidental, ¿vale? Cuando salga el Early Access no se compartirá el progreso. Son servidores diferentes y son cosas diferentes. Vale, vamos a bajar. No recuerdo si tengo paracaídas, ¿eh? Me la juego, tú. Dime que tengo paracaídas. ¡Sí! Qué bien, me encanta este juego. Os lo digo de verdad, es objetivamente de lo mejor que hay actualmente para jugar, sobre todo si buscas un juego free to play. ¿Qué más, qué más cosas que os puedo decir? Y repito, chicos, disculpadme, sé que el comentario no está al nivel de los vídeos que normalmente os traigo, en el cual intento que sea bastante refinado, pero jugar en directo es muy costoso. A ver, también podéis jugarlo en móvil, ¿vale? Si seáis de donde seáis, lo podéis disfrutar en móvil. La única diferencia es que ahora mismo en las stores occidentales el juego no está, porque evidentemente solo está en China. Os tendréis que descargar lo que se llama la APK. Creo que se llama APK, que es básicamente la aplicación en el ordenador, ¿no? O en el móvil y de instalarlo a través de ahí. Pero os podéis conectar al servidor y tal. El único problema que podéis tener es conflictos de DNS. Hay algunas operadoras de telefonía, algunas ISP, que bloquean a través del DNS los sitios web chinos o las conexiones a sitios web chinos, ¿vale? Esto viene, entiendo, que por parte del Estado simplemente cambiáis el DNS y ya podéis. A mí me pasó, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy de una compañía española, que creo que viene de Rumanía, y no me podía conectar a... No podía descargar, no podía conectarme a la web del juego ni nada. Simplemente cambiando el DNS y ya está. Voy a dar unas conclusiones finales de lo que estoy jugando, aunque llevamos 6-7 minutos solo, pero ya se ve que el juego funciona muy bien, chicos. El juego está muy, muy guapo. Gráficamente es un portento. Creo que es un juego que es un producto muy redondo. Es de lo mejorcito que va a salir este 2024. Y es un juego que va a marcar época, porque esta gente... Esto que os traigo es completamente gratis. O sea, tú, por ejemplo, imagínate, no quieres gastarte un duro. Quieres jugar completamente gratis, en móvil o en PC, da igual. Donde quieras. Los voy a poner al mismo nivel, ¿eh? Te descargas esto, lo juegas y lo disfrutas. Lo puedes jugar con amigos, puedes jugar al modo de extracción. Que si queréis ver cómo es el modo de extracción de esta beta china, decídmelo. Y luego, ¡ay! Que pena, me han matado. Si queréis ver cómo es el modo de extracción de esta beta china, decídmelo y os lo traeré. Grandes cambios no hay, pero sí que es verdad que hay un mapa nuevo. Que es bastante, bastante interesante, ¿vale? Esta zona de los túneles mola, porque se ve, he visto en un trailer, como que se derrumba y tal. Eso, mapas muy bien hechos. Se nota que son mapas que están muy bien pensados. Porque, por ejemplo, para este modo que es avance, a mí me da mucho miedo este mapa. Porque al ser un mapa interior, digo, ya verás que se generan cuellos de botella. Y va a ser aburridísimo jugarlo. Pero, ¿qué va, qué va? Se juega súper bien, súper divertido. Y la verdad es que es bastante interesante de jugar. Ahora, respecto a si lo recomiendo. Pues digo lo mismo que digo siempre en estos vídeos y con cuando juego este juego. Chicos, Delta Force es un juego para gente que busca una experiencia arcade, ¿vale? Es un juego para gente que busca una experiencia mata-mata rápida. Es una experiencia... Bueno, me he llevado uno por delante. Es una experiencia para gente que quiere juegos estilo COD, estilo Warzone, ¿vale? Salvando las distancias, porque esto no es un Battle Royale. Es una experiencia para ese tipo de gente. Si buscáis un Tarkov, si buscáis un arma, olvidaros. No es el juego para vosotros. Pero sí que es verdad que creo que lo bonito de los videojuegos es poder jugar a todo y disfrutar de todo. Sin tener que estigmatizar, ¿no? Muchas veces al principio de yo traer este juego me decíais. ¿Pero cómo me traes esto? Si es un juego arcade, si es un Call of Duty. Y... Quiero decir, es muy divertido. Además tiene... Perdonad, ¿eh? Es que... Tiene uno de los mejores anti-cheats que hay actualmente en el mercado. Mucho mejor que Easy Anti-Cheat y lo que sea. Que realmente detecta chetos. Además creo que, por lo que tengo entendido, ¿eh? En China es un delito utilizar trampas en los videojuegos. ¿Vale? Entonces no vais a ver mucho cheto en esta beta. Y ya está. ¿Vale? Espero que os esté gustando el vídeo. Sé que, repito, el comentario no es el mejor del mundo. Pero no sabéis la de estímulos que tengo ahora mismo en pantalla. Eh... No. Izquierda. Vale, vale, vale. Me meto. Ahora también me gustaría descubrir una cosa que pasaba durante la beta occidental. Y es el tema de los bots. No sé si estoy jugando contra bots. Estoy jugando contra personas. Porque en China ahora mismo deben ser... Estoy grabando esto a las 10 de la mañana. Deben ser las... Voy a repivir a este. Deben ser las 8 de la tarde, ¿no? Las 6 de la tarde. No sé cuántas horas de diferencia hay. No estoy jugando contra bots. Estoy jugando contra gente de verdad. Pero bueno. Vamos para adelante. Vamos a intentar tomar un punto y lo dejaremos ya por aquí. Porque creo que las primeras impresiones... Repito, súper positivas. ¿Vale? O sea... Todo súper positivo. Un juego súper recomendable. Hay un montón de vídeos en internet de cómo poder acceder a jugar a esta beta. Y la verdad es que creo que os lo vais a basar muy bien. Sobre todo porque, como repito y como digo, el tema del servidor funciona bien. Que es uno de los grandes miedos que tenía. Digo, ya verás, quería meterme a jugar. Voy a tener 500 de ping y no voy a poder jugar. Para nada. Me gustaría saber, a ver si alguno lo sabe. Me lo puede dejar en comentarios por qué pasa esto. Si es por la calidad de los servidores que tienen alojados en China. Si es porque realmente desde España tampoco hay tanta distancia. Y tampoco juego a tantos milisegundos. ¿O por qué? Sí, es verdad que se nota que hay una diferencia de ping. O sea, quiero decir. Noto que los... Que hay de sing y tal lo noto, pero... ¡Ah! ¡Buf! Vaya vieja que me ha pegado. Vale, dejándolo en comentarios. Y este es el vídeo de hoy, chicos. Espero que os guste. Ha vuelto el juego del mejor shooter del año. Ya está con nosotros. Si queréis más cosas. Queréis que juegue al modo de extracción o lo que sea. Dejándolo en comentarios que lo jugamos. Es más, hará acabar esta partida. Y iré al modo de extracción a probarlo. Y nada. Nos vemos mañana. Y todos los días. Y chao, chao. Chao. Chao.